Bueno, muy bien, a ver, vamos a ver esta efeméride, se la voy a dedicar al rufián, que estas cosas le gustan. En 1951, en 4 de octubre, moría Henrietta Lacks, una mujer negra nacida como Loretta Plessan en una familia negra de Virginia, que luego de casarse se trasladaba a Dunlach en Baltimore, en Maryland. No se sabe por qué se cambió el nombre y la apellida, pero no importa, eso no tiene mucha relevancia. Se quedó, se cambió, se llama Henrietta Lacks, era analfabeta y campesina, juntaba tabaco, en los campos de tabaco, ahí en Maryland. Hacia 1950, a Julieta le diagnostican un cáncer cervical de útero y la apariencia del tumor, esta es la señora, ya había tenido 4 hijos, después del quinto parto, la apariencia del tumor era diferente a cualquier antes visto, por el cual ningún ginecólogo había visto un tumor con esa forma. Entonces, por esa rareza, antes del tratamiento, en esa época se le hacía radioterapia, creo que ni existía la quimioterapia, todavía le extrajeron células del carcinoma para investigarlas y se la dieron a este señor. No hubo consentimiento de la mujer, la recibió este señor que se llama George Otto Gay, no hubo consentimiento de la mujer para que le extrajeran estas células, pero era normal en ese tiempo, fue tratada con radioterapia, se murió por insuficiencia renal, a los 31 años ya falleció, porque el cáncer fue terrorífico. La célula la recibió el investigador George Otto Gay, quien descubrió algo nunca visto, que las células se mantenían vivas y crecían en un cultivo celular, eso no es habitual. Gay nombró a la célula GLA, por Henrietta Lacks. Entonces, las llamaban las famosas células GLA. Eran las primeras células humanas que podían desarrollarse en un laboratorio y que eran inmortales, no morían después de algunas divisiones celulares y se seguían multiplicando y se podían usar para muchos experimentos. En 1954, GLA ya se usaba, fue usada por... Primer descubrimiento, por Jonas Schalke, para desarrollar la vacuna contra la piromelitis. Mire lo que le debemos a la mujer esta, ¿no? Sin saberlo ella. Desde que las células de Henrietta fueron puestas en producción masiva, fueron usadas por científicos de todo el mundo para investigar el cáncer. El SIDA, los efectos de la radiación, de sustancias tóxicas, el mapeo genético y un número incontable de fines científicos. Han sido empleadas para investigar la sensibilidad humana a la cinta adhesiva, al pegamento, a los cosméticos, a otros productos. Bueno, de los 4 gramos que se le sacó de células a Henrietta, se produjeron ya 20 toneladas, porque se siguen usando. Y no mueren. La historia de Henrietta Lack pone sobre el tapete cuestiones legales y también éticas en torno a la biomedicina. No por nada el doctor Gates dijo en su momento, el que estudie estas células y las entienda va a poder vencer al cáncer. Al inicio del año se tuvo que meter la política. En los 70, el innombrable Richard Nixon intentaba ser recordado como el presidente que venció al cáncer, todo por política, y le ofreció a Rusia una lucha conjunta contra el cáncer. Por lo tanto, le dieron también estas células. Así que hasta los rusos siguen investigando con las células de esta mujer. Hoy, a pesar de todo lo relatado, esta es la tumba. Que no está en su tumba, está en el cementerio, porque ni siquiera se sabe dónde está enterrada. Porque le hicieron un enterro público porque murió pobre. Fue enterrada sin lápida en un cementerio familiar en Laxton. Su sitio de sepultura no se conoce. Se cree que está a poca distancia de la tumba de su madre. Nadie le perdió permiso para usar las células como material de estudio durante décadas. Nadie se explicó en molestarle a sus hijos la excepcional contribución que había hecho su madre. Les voy a hacer una adivinanza a todos. ¿Quién fue el presidente que dijo, no, che, pará, reconozcamos? Obama, obviamente. Un negro dijo, no, che, ¿qué hacemos con la familia de esta mujer? Y ahora. Sí.